como les había dicho esto está bilingüe la noche de hoy vamos a esperar un momentito a ver si todo el mundo aparece por ahí eso eso vamos a ver mi gente hola hola ese es igual puede ser igual hola en jerry gracias este puede ser igual youtube o facebook confírmame si se escucha bien el audio hola 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 hello 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 hola iris how are you thank you for stopping by hello hello ok 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 bueno mi gente estamos fiebrando por aquí remember i will do this bilingual because i cannot be talking doing two lives simultaneously for the same purpose and as i promised i have also a giveaway today i'm very excited because i'm talking about a fellow dominican oscar de la renta a well-renowned designer that also has perfume collection in his wardrobe hola 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 i'm looking down because i i'm checking the chat in here hola lucy como estas bienvenida gracias gracias a todos por pasar por aquí les decía que estoy súper contenta porque voy a estar hablando de oscar de la renta un gran diseñador de moda dominicano que también tiene su línea de perfumes y voy a estar regalando una botella de las que voy a destapar hoy estoy dando unos momentitos a ver si tenemos una audiencia mejor para entonces iniciar una audiencia mejor para entonces iniciar échale hola vía huy estoy mona this is the first life that i have so many people huy i can't with myself hello thank you sorry guys i'm speaking bilingual today because i cannot do two live for the same purpose okay so bear with me if there's something that i say you don't get i can lovely translate the best that i can pues como estas hey mr zaharov thank you so much thank you so much muchas gracias okay my people you know i'm learning this process so if i messed up with something bear with me hola cristinita señorita aladine aladino reyes en la casa señore you see this is what happens when the old lady is trying to learn technology the first time i did this people was talking to me i didn't see the messages because i didn't open the chat you see this is what happens when the old lady is talking to me you see this is what happens when the old lady is talking to me y yo por allá en belen con los pastores hola jossi como estas señores pero yo voy a tener que hacer esto más frecuente porque mira esto está súper frío por aquí así que tengo un poquito de té aquí a la mano como están como están les decía que vamos a hablar hoy de oscar de la renta y estoy muy contenta porque es un gran diseñador dominicano yo creo que estamos bien para empezar les voy a dar una breve reseña yo sé que muchos saben pero como quiera les voy a recordar oscar de la renta un diseñador de moda dominicano que se radicó en españa muchos años donde hizo sus estudios y luego estuvo también en francia y también se quedó residiendo permanentemente hey joe cómo estás hello hello se quedó residiendo permanentemente en estados unidos es un diseñador que vistió tres primeras damas como nuestra querida carrie bracho the sex in the city right so i think we all know oscar de la renta it is a well-renowned designer uh from dominican republic that i'm so happy and proud to talk about and uh also with his fashion back in 1977 he this uh launched his first perfume that was called oscar like his name and hello hello and um after that he has more than 60 perfumes in the in the in his wardrobe it is his portfolio um after he deceased the company has been changed uh and is working now i think with l'oreal and many perfumes has been unfortunately discontinued and others are still in production so tonight i'm talking about uh bueno el dominicano más famoso los tres hay de los tres yo creo que no se puede no se sabe cuál me pregunta joe que quien fue el diseñador dominicano 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 más famoso trujillo ruby rosa o oscar de la renta que dicen ustedes i think all of all of them uh i had a question about who was the most famous dominican ruby rosa trujillo or oscar de la renta i think all of them so i will try to do this uh in the best of my ability so both uh everybody can understand if i say something in my dominican english that you don't understand please correct me i don't have any problem with that that being said he had uh 2016 it was a line launch uh for a limited edition and this line was called velvet velvet is a fabric that is um very soft and beautiful christina says oscar de la renta is the most famous el más famoso oscar de la renta i i don't know now no sé ahora eso está ese pleito está está en parte yo creo and this a line is called velvet velvet is a it's a texture hola alba como estas it's a texture that is very soft and glamorous so this that i'm wearing that is a velvet velvet kind of fabric so it's very soft and nice and then this line called velvet this one unfortunately is discontinued and um this is um it was one of his favorite dresses done and velvet burgundy this one is really good you can still find it online it's fruity it's very aromatic this one is a very good performer not too long lasting maybe four hours but for the price you can get it is ok to reapply so estaba diciendo que esta línea velvet él la lanzó porque era una de sus textiles favoritos es una tela que se parece a lo que tengo puesto y el color vino era uno de sus colores también tenía muchos vestidos bien opulentos con esta tela estas son ediciones limitadas y este es uno de los que más me gusta este no es parte del unboxing pero quería mencionarlo porque es maravilloso dura como cuatro horas es frutal y floral y es excelente es este perfume que está bordeando la línea de lo que es un perfume nicho o de autor con los perfumes comerciales regulares maravilloso todavía no puedes encontrar this is one that you can still find available online and it's a very good choice it has like a borderline niche and designer and it's a very good quality very good performer uh not so long lasting but for the price you get it you can reapply now uh from the line velvet as well this is a blue velvet and let me read the notes here so this one was launched 2016 and it has vanilla floral fruity notes black currant iris orange blossom and patchouli so let's see this one is a little harder to find information about um but still available so de la línea velvet también voy a estar hablando de velvet blue o blue velvet estas eran todos ediciones limitadas pero todavía no podemos encontrar por ahí y son de muy buena calidad yo tenía esto previsto hacerlo para san valentín pero desafortunadamente mi amigo carlos falleció al inicio del mes y realmente no tuve el valor y la energía ni el ánimo para hacerlo entonces por eso lo estoy haciendo hoy so what i was saying is i had this giveaway plan hola marisela como estas i had it planned for um valentines but unfortunately my friend carlos um passed away on february 7 so i didn't have the strength or um the energy to do this hey vía so that's why i'm doing it now okay tan 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 mira que belleza this is something really nice this is one of his perfumes that has forest art by luca turing luca turing es un crítico que habla mucho de perfumes y en su libro la guía del mil 2018 le dio cuatro estrellas al perfume que se llama flor gracias más gracias y hola ya jaira cómo estás gracias por pasar por aquí soy este es vamos a ver a qué huele porque éste no lo había olido nunca es primera vez lo voy a probar directamente en piel cuando vayas a comprar un perfume que nunca hayas usado es bueno que lo pruebes en la tirilla que la deje porque siempre dejó algo y también en tu piel si voy a estar regalando uno al final pero que voy a estar regalando es ruby velvet este solamente le va a faltar el poquito que voy a sacar ahora entonces este no lo había probado todavía so this is the first time that i will try this one what i was saying in spanish is that when you try in a perfume that you have never tried before you want to try on the paper strip and also you want to try in your skin hola marisol cómo estás gracias why you want to do that because some of the notes you will be able to fill it in the paper and others in the skin so vamos a darle aquí a ver cómo el spray mira qué chulo delicioso delicioso este es totalmente unisex puede para algún varón que tenga temor de usar un perfume que pueda parecerle de mujer este es bien amaderado y aunque tiene frutas no se le no se le siente hay pero qué chulo ese es blue velvet ok ese tú quiere alba este no sé yo creo que el rojo se parece más a ti pero vamos a ver cómo vamos ahí entonces qué más les decía señores también tenemos velvet noir o verde negro este también es una edición limitada esta parte de la de los perfumes tienen una tendencia un poquito más elegante son como más cruzando el borde entre los perfumería nicho o de autor y la perfumería convencional comercial so this is a very very good line y también me gusta mucho escar de la renta mantiene muchos perfumes que no se conocen mucho pero son muy muy buenos so from this line this is a very good line very you will find aromas that doesn't smell cheap they don't they perform very well and they have a very good quality profile aquí so que vamos a abrir pan 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 ay caramba bueno yo dije los que están en santo domingo si tienen un amigo o alguien que tenga un pío box en miami ya sea vimenca vimenpac aeropack cualquiera de esos yo con mucho gusto el que se lo gane se lo mandó a miami y de ahí se lo hacen llegar hasta allá por lo demás en eeuu es lo más fácil ok este es velvet noir ok este es también vamos a leer las notas también fue lanzado en el 2016 y tiene notas de jengibre naranja flor de naranja naranja dulce jazmín rosa violeta wood es un tipo de madera con un olor bien particular tiene también hay señores allá se me fue el nombrecito en español esto si es grande amber no pero no se llama blue curry este se llama blue velvet blue velvet marisela blue velvet se llama este bien chulo hay otro blue él tiene dos más que se llaman blue hay uno que es como para casarse bien suavecito bien fresquecito y el otro es como se llama algo con azul también un jugo que se llama blue curry pero como ha sido jugo de fruta o porque yo soy una fruta aquí gringa que le dicen blackberry no sé si estamos hablando de lo mismo entonces este según tengo entendido las notas son bien fuertes vamos a ver hay una combinación en perfumería que se usa mucho que es la rosa con wood y a mí me encanta este vamos a ver qué tal pero mira que cosa más bella mira que presentación más chula this is a beautiful beautiful presentation this one is basically rose wood combo don oh oh ya entendí ma ya entendí ya entendí this is a rose and wood combo don uh by Oscar de la Renta this is a a very good quality options and still available for very good prices as well so all of these were limited edition vamos a probar donde hay pero si está bueno ese sí delicioso me encanta y además las botellas para tener en tu en tu mesita de noche mira qué bonita se ven verdad mira qué colores más hermosos preciosos no sé si está listo yo creo que esta muy buena opción es una muy buena opción porque no necesariamente todo lo tiene que ser caro jejeje Alba ¿por qué esa carita? ¿por qué esa carita? mira y este este yo debería buscar una tirilla ¿qué todavía creen de eso? me paro con una tirilla porque si sigo probando en la piel se me va a saturar la nariz bueno este para una persona que no está acostumbrada se lo pueden encontrar fuerte ay que linda ella que lo de todito oigan ahora señores miren recuerden por favor suscribirse a mi canal de youtube los que no lo han hecho para que puedan participar en el giveaway y para que me ayuden después no estén ay yo conozco ruda que andaba con la patata por vos en guaricano y mira no me manda ni un perfumito pues ayúdenme ayúdenme que yo les ayudaré verdad bien lady jajajajajajaja que eso no le cuesta nada todo el mundo está en las redes sociales todo el día usted va se suscribe le da la campanita si no quiere oír usted deja que el video corra que eso me ayuda bastante así que por favor antes de que siga pasando el rato no te olvides de hacer eso yo no lo voy a tener que echar en la mano porque es que huele maravilloso mira Iris, a ti que te gusta un fuerte aquí hay una opción para ti delicioso pero de verdad no te rías que así mismo es, después de que ay pero mira Ru que agente a talla ni le hablamos pero señores ayúdenme caramba que no les cuesta nada ay pero yo le voy a tirar una foto a esto ahorita para que ustedes vean que hermosa se ven esa botellita chulisima sorry guys that I'm talking to my fellows here and I forgot that I'm supposed to speak for everybody so what I was saying is this one velvet noir is a rose wood combo and it smells very 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 niche and delicious so I highly recommend you, Iris say that she likes stronger perfumes none of those smell common you will not smell like anybody else and you will not smell that you got an affordable perfume so I will give you another trick now when you try and perfume never purchase on the first impression because what happens is when you spray the first 10-15 minutes of the perfume these notes will disappear quickly they will fly away with the alcohol and then you will wait until the perfume develops then you make your decision lo que les decía era cuando ustedes van a comprar perfume nunca compran el perfume porque le gustó cuando lo echaron lo aplicaron la primera vez porque el perfume va cambiando y esas notas primeras que tú percibes cuando lo echas usualmente son más volátiles las notas de salida y el perfume va a cambiar entonces si tú lo compras así y luego cuando te lo aplicas ay pero ahora no me huele igual como que no me gusta siempre esperen claro vía que es así tienen que ayudar porque ya yo te estoy diciendo a ti esa es una cosa si tú vas a una tienda a comprar perfume y es un mall donde hay otras tiendas tú vas pruebas el perfume vas y comes das vueltas por ahí y después al ratito entonces tú vuelves y y ya tienes una idea clara de cómo el perfume se va a manifestar también antes de seguir quiero hablar porque posiblemente si voy a dar más de lo que prometí ay si mi hija que los perfumes son mágicos esta es una línea una edición especial de la casa de Oscar de la Renta y se llama Essential Luxury como lujos esenciales so I may give another thing away and this is because I have the Essential Luxury Discovery Set and these three ascents I have the full body so one is Santo Domingo a very good perfume and only because it has the name of my city I need to have it and I also have Mi Corazón and I put it in the wrong and also déjame ver Granada Granada so maybe it's up to you make sure you are subscribed to my channel ok estos tres posiblemente también de uno porque los tengo ya en tamaño grande ok Santo Domingo Mi Corazón y Granada why? because I'm so proud of this and this is very, very elegant they are discontinued but still available easy to find let me just make sure here I'm weepa, weepa uyyy esto es y está bueno señores disculpe que estoy mirando abajo lo que estoy asegurándome es que puedo acceder a todo lo que es el chat y como aquí está bien frío me estoy tomando un tecito mire entonces esa línea tiene también coralina sargazo que eso es un mar que hay por allá pocas el carajo y Oriental Lays ay sí Marisela Marisela, mañana es tu cumpleaños Yo creía que era de mayo que tu cumpleaños Aclárame esa Tú que sabes de mondongo, aclárame esa tripa Yo creía que era En mayo Dime si es que La memoria mía está fallando tanto así Dime, dime Para yo saber Ay, coño Tú crees que mi memoria Mi memoria no falla, mami Yo me acuerdo Yo me acuerdo muy bien Gemma, dime si eres tú, Gemma La Norse 24-7, porque yo creo que Eres tú, Jolines Aclárame eso Ok Estoy asegurándome Ah, perfecto Gracias Angeri Sí, sí, sí Vamos a esto Vamos a apoyar el talento de varios señores Para que después nos digan Y uno cogiendo muchísima lucha Marisela Te descubrí, mamá Entonces, para recapitular De la línea De edición limitada De Oscar de la Renta Probamos Blue Velvet Probamos Velvet Probamos Velvet Noir Ok Ah, tú viste Marisela Como a Maneber, mi amor Conmigo no Yo me acuerdo muy bien De mis amigos No, papá Eres el cuatro Y tú eres el otro día Para hacer casa Mi viejo lindo Ok, so ahora This one This one Is so beautiful I love this line This line Some people don't like the presentation But I love it And this one Is called Rose And this one Is basically Rose And Peony And it's a very This one I know it So I have had it And I give it I get it away I usually buy perfumes And I like to give perfumes away So I just repurchase Because it's very, very good Lo que decía Es que este Ya lo conozco Este es rosa Y peonía Y es un perfume Chulísimo Ya yo lo tenía Lo regalé Y lo volví a comprar Ahora Eh Porque es maravilloso Es un perfume De rosa Que huele Muy realista A rosa Me acuerda A ti Cristinita Es un perfume Que me acuerda A mi amiguita Cristina Porque es bien delicadito Pero mira Que belleza La presentación O sea No siempre tienes Que romper el banco Para oler bien Y tener un perfume De calidad Este se llama rosa Es un perfume Muy realista Rosa Pero es bien calmadito Bien comedido Hay mucha gente Que no se le gusta La presentación Pero a mi me encanta Y es Ideal para el día Ideal para la primavera Ideal para usar En la oficina Para que la Hola mi amor Como estas Me alegro de verte Por aquí Me gusta más Porque así me ayuda En youtube Recuerdense Lo que no lo han hecho Aún Por favor Suscríbanse Que eso me va a ayudar Mucho Me va a ayudar Bastante Y también Ustedes pueden Estar al tanto De los videos Que yo subo Ahora en este mes Voy a estar poniendo Videos de temas Diferentes Para que nada más No digan No bien No tienes que comprar Tanto No tienes que comprar Mucho Voy a hacer Prontito un video Que les voy a hablar De como ustedes Crear su guardarropa Olfativo Como tener perfumes Que se usen Para el año Pueden hacerlo Con dos Con cuatro Y hasta con uno Si fuera necesario Pero les voy a ir Dando información Que les ayude A tomar mejores Decisiones de compra A la hora de comprar Perfume Ya sea para ustedes Mismos Ya sea para regalar Ok So what I was Saying is That Sorry guys It's just All my friends From the yard And I get excited And forget So this is A very realistic Rose It's a wonderful Fresh Clean Safe For the office It reminds me Of my friend Christina Because it's Very very calm This is I prefer a little Louder But for day wear Doing errands If you have to Work in an environment Like an office Or a hospital Where you don't You cannot wear Very strong perfumes This is really Really nice And this one Is called Rose It's so beautiful It's a very It doesn't smell Synthetic Or cheap At all Este es bien 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 chulito Alba Este a ti Te puede gustar También Porque para A ti Que no te gustan Muy fuertes A las que nos gustan Muy fuertes Nos lo vamos a encontrar Medio como Muy O por ejemplo Tienes una niña Un adolescente Que le quieres Que regalar Su primer perfume Y quieres empezar Con algo Este también Es ideal Para eso Bien Bien chulito De verdad Se los recomiendo Y ahora Casi casi Tan 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 Este es el que Voy a regalar Este es el que Voy a regalar Asimismo Las ni Amandy Casi no le gusta Echarse perfume So my friend Marisela Is telling me That her daughter Is wearing All her perfumes That is The mission Of the daughters But mine For some reason She doesn't like A lot So I buy Her perfumes And She forgets Most of the time To wear it Ok guys So I don't like To make things Too long So you don't have To stop Doing your Regular thing Remember Please If you're not Subscribed Yet Please Subscribe So si no Se han suscrito Al canal Por favor Suscríbase Este es el que Voy a regalar Se llama Ruby Velvet Este también Ya lo había Comprado Antes Y decidí Recomprarlo Porque me encanta A quien sea Que le guste La VE VEL Este le va a encantar A mi me gusta Más que la VE VEL Porque hay algo De la VE VEL De Lancome Que a mi no me gusta Mucho Pero este perfume Es genial Maravilloso Es dulce Pero no Demasiado Tiene frutas Tiene flores Y mira Que presentación Que cosa Lo único Que le va a faltar Es el poquito que le voy a sacar ahora ok pero es eso que voy a regalar se llama ruby velvet y esta línea todos son de esta línea tiene esa presentación así que parece una flor esta línea me encanta ellos tienen creo que son siete u ocho perfumes si este este para ti también estaría bueno vía porque este es no es que no se siente simplemente que es un olor suave porque recuerden que también no todo el tiempo no puede andar con un perfume dándole galleta a la gente en la calle a veces hay circunstancias en la que el perfume tiene que estar acorde a la ocasión y acorde al lugar donde estamos sorry guys sorry guys i'm so sorry i just forget that i'm doing this bilingual but you know deal with me because george george i'm so sorry you will end up learning the spanish i think okay so what i was saying is this perfume if you like la vie belle by lancôme if you like la vie belle by lancôme you will love this one and honestly i prefer this one this is the third one that i get and then i end up giving it away because i want people to smell good but this is wonderful it's a little sweet but not too sweet and it's powerful but not overwhelming so you can absolutely definitely rock this perfume and nobody will notice this is not a super duper expensive perfume so i will i will read you some of the information about this one so these we have this one was launched in 2017 and it has red currant it has sweet orange bergamot mimosa jasmine it has also orange blossom and um i don't understand my own writing patchouli iris and musk okay so este perfume fue lanzado en el 2017 y tiene naranja bergamota tiene también mimosa que es una flor tiene jasmine tiene también flor de naranja tiene patchouli que es una madera que le da esa fuerza hey cómo está nairo hello y también tiene en musk ay dios mío cómo es que se llama el musk en español marisela pero deja de estar peleando con alba señores esto si es grande guys i'm sorry i'm speaking more spanish but these ladies are too much if i knew it was so funny to do a live with real people i will do it more often because most of the time i'm doing a live and i'm talking to myself nairo gracias thank you so much okay so remember if you want to participate in the giveaway you need to subscribe to my channel you need to help me to grow so i can help you these two are too much okay so this is a great alternative to la vie avel i really like it better i have tried both is this one is long lasting it will get you compliments it's a very delicious perfume and now i will ask you guys how do i do this giveaway because i didn't want to use any any app for this so i will choose one winner viene ok en español señores miren díganme cómo lo hacemos para el giveaway escojo el que comentó más el que comentó el que comentó primero el que el que porque si lo coge en inglés o en español me van a ganar porque hay más hablando español que hablando inglés y yo no le voy a quitar mucho más tiempo voy a regalar también para que no digan voy a regalar también de esta línea exclusiva del caso de la renta estos son rellenables o sea que si vas a salir cuando se te termine lo puedes rellenar de tu otro perfume grande o si vas a viajar y así no tienes que andar con una botella grande en la cartera ok ok así que yo creo que voy a tener que usar una para escoger el ganador porque si no estas mujeres se van a matar aquí miren señores ustedes no saben lo que me hicieron sufrir yo haciendo life hablando solo aquí y mira lo que se goza en esta vaina y dice este si yo sé que te va a gustar mucho aquí lo que hay que ver ahora quién es que se lo va a ganar de verdad porque aquí hay dos ofreciendo trompones de todo aquí déjame ver para arriba ok guys so i i'm not sure if i how i will select the winner if i do i use an app that is called pick a comment or pick a winner something like that or i just go by and jerry's saying that i need to use an app because otherwise these people will kill each other oh christina entre doña alma y marisela de que ofreciendo trompones de todo aquí yo no me había reído en tantos días porque murió una persona muy querida a principios de mes y de verdad ha estado muy triste y una forma de preservar su legado es hacer esto porque le encantaba hacer sorteos y dar muestras de perfumes y dije yo quiero hacer algo para honrar su memoria porque el que se muere realmente se muere cuando es olvidado y yo quiero estar bien segura que yo no me voy a olvidar de mi amigo ok entonces tengo cuatro personas que dicen que use mejor una aplicación para evitar que ustedes se desangren la vida ok so i think i will wear an app and if for that i will have to do it after this is closed but believe me that i am very fair so i am very fair so i will make sure that that the selection is done right so i will publicly show who is the winner and now let me tell you this if you promise to come back every friday i can do the same les decía señores miren este esto es algo nuevo para mí pero es una forma de encontrarnos si ustedes vienen conmigo yo puedo hacer esto todas las semanas no todas las semanas voy a regalar algo puede que si pero si podemos conectar si podemos conectar si a 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 t se a a a a es a a a a una a a a vamos a ver qué tanto tiempo dura y cómo proyecta pero el olor como tal huele súper bien ah no, pero ya tú sabes un perfume para tu marido, ah pero tú estás hablando con la Mayimba ay señores, pero esta gente son el diatre ok people, so this is it for tonight I will, I will, let me see, let me see I will use this because it is not so hard so let me, let me, let me see how it's going to go to be fair, ok quédense ahí un momentito sorry guys, I will do this in Spanish because majority is in Spanish so I just will count the people and the comments or maybe I think, I think I will use an app but what if when I go to the app I don't, I don't, I don't get it right so let me check in here just to make sure ah tú ve espérense señores, espérense ok, mira, vamos a hacerlo bien fácil ay cuncho, ay cuncho, ay cuncho ahora, ahora no, ahora estoy yo no, 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 mire, yo lo voy a hacer bien chulo yo voy a hacer voy a hacer, este el grande, voy a usar una aplicación porque así no se maten ok para, para seleccionar de los tres chiquitos yo te voy a regalar una a Marisela uno a Alba y uno a Iris que fue la primera que comentó ok así que después me pueden contactar la mayoría me conocen si no, este me pueden contactar por Instagram por el DM o a mi correo electrónico root all things beauty para confirmar cómo se los hago llegar sobre todo el tuyo porque, porque Iris y Alba viven aquí y el grande para ser justa el grande yo voy a hacer una aplicación yo les prometo que soy justa ok so thank you very much for being here ah, it has been wonderful I really have had a wonderful time it's been long since I didn't love because I've been very sad lately because I lost a very good friend thank you for being here thank you for commenting I will come back next week and we can oh, please before you go type in if there is any topic that you want me to discuss mujeres, miren yo estoy tratando de darle al canal diversidad antes de irse póngame de qué tema le gustaría que hablemos y lo podemos hacer live una vez por semana no tiene que ser solamente de perfumes yo voy a tratar tratando de hacer giveaways también de cosas de cuidado del cabello del pelo de la cara etcétera díganme tópicos y yo voy a tomar nota antes de cerrar el live de verdad lo pasé muy chévere es mucho más divertido cuando tienes compañía gracias por apoyarme no se olviden de suscribirse y también de darle a la campanita para que le lleguen notificaciones entonces ya dije mira para que anoten ahí que después no quiero chisme para Marisela Granada deja que lo voy a anotar aquí que después no quiero lío y para Alba para Alba mi corazón y para Iris Santo Domingo ok solamente tú Marisela necesito que me digas cómo te lo hago llegar si realmente ok entonces el grande voy a usar una aplicación para que sea lo justo que se lo gane el que sea justo para no darlo al azar no me escribieron nada más de qué temas quieren que hagamos live para la próxima semana señores no sean así ya eso tres tan seguros cuando viene a ver sale una dichosa y se gana el grande además pero no se preocupen que hay para todos yo voy a estar compartiendo más así que ya me voy a despedir muchas gracias de verdad yo espero saber hacer esta vaina después ahorita espero que pueda hacer esto bien muchas gracias por tu tiempo muchas gracias ok 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 entonces tenemos piel skin care piel skin dark spots manchas oscuras qué más a ver gracias gracias alba gracias ah mira tuve eso también escribe los nombres un papelito mételo un vaso y sacarlo no yo voy a usar un app porque como hay personas que son suscriptores que no los conozco como ustedes este para que se vea que es justo so I will and I will use an app just because it will be more transparent and people can confirm that it is really that I use good faith ok ok then yeah but then you bring you bring the thing and I will not be able to eat it with you ok so I have also hair care I usually on Fridays I do hair care lives usually so I changed this this week because I wanted to do this because I had this planned for Valentine's Day but because my friend died I really I didn't have the strength so now I will use the app only to make sure for everybody that I'm being fair so every week I usually Fridays do a live about hair care I been myself the model but I will try to use different textures and different styles ok so cuidado de la piel tengo una rutinita pendiente de cuidado de la piel skin care ok y ángel cumpleaños el martes verdad iris ah pero mira tú le puedes dar ese que se unisex el chiquito que te ganaste ya no marisela te equivocaste menor ese casi no aparece este casi no aparece este yo lo enseñé para enseñarlo pero ese no va en ese coro el que es para el pueblo es este ok mi gente ahora si me despido ya tomé nota de todos sus consejos thank you so much for stopping bye I will keep in mind all the the topics you write for me and I will be coming every Friday with different things and we will have fun I have my cup of tea you can bring your little pastries or and we can have a good time thank you bye